Y no pasaron 24 horas y son momentos muy tristes, sobre todo para la familia, los amigos que conocían a Ramiro. Como decíamos, estaban velando sus restos ahora en una casa velatoria en Bahía Blanca, mientras los vecinos se siguen organizando. Vamos al móvil, está Joaquín Baridón. Joaquín, te recibimos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Anabela, bueno, la familia Barragán sufre desde el lunes a las 8 y media de la noche. Y el sufrimiento continúa por estas horas en la casa velatoria. Recién se acercó hasta el lugar una ambulancia privada porque se descompensó la madre de los hermanos Barragán. Porque a las 13 van a inhumar el cuerpo de Ramiro Germán en el cementerio local. Hay mucha gente, mucha gente joven que no comprende nada de lo que sucedió en las últimas horas en el barrio noroeste. Que no encuentran consuelo y que se han acercado hasta aquí, hasta esta casa velatoria, perdón, de calle Mitre. Intentando darle el último adiós a muchos de estos casos. Su mejor amigo, un amigo del barrio, un conocido del barrio. Como lo manifestaron muchos vecinos esta mañana que hablaban con Matías Ollamburu y le comentaban lo siguiente. El desazón por la situación que se dio, por el desenlace fatal y porque la palabra que esto no vuelva a pasar no quede solamente en eso. Aunque el momento para los Barragán va a ser irrecuperable. Esto decía. Somos amigos. Conozco a Ramiro desde que tenía pañales. Conozco a toda la familia. Sí, ayer fuimos a terapia al mediodía y uno de los hermanos de Ramiro, Ariel, me pidió por favor que hiciéramos algo, que le diéramos una mano a ellos orando, rezando, pidiendo por Ramiro para que saliera. Pero bueno, después pasó esto y ahora por eso impulsamos a la marcha de mañana. Todos coinciden en que Ramiro era un muchacho trabajador, muy querido por los vecinos. Buenísima, buenísima persona. Buenísima persona, un chico muy respetuoso, un deportista, papá con una beba de siete meses. Buenísima persona, como es así toda la familia. La familia Barragán en el barrio noroeste es palabra mayor. No tiene palabras, está perdida para el barrio. Por eso yo creo que a partir de esto, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasarse, tiene que terminar esta impunidad de que estos chicos, porque tengan 15 años, vengan a destrozar la vida de todos. Porque no puede ser, no puede ser. ¿Qué esperan que cambie? La justicia, la justicia. Porque la policía está atada de manos. La justicia es la que tiene que cambiar. Ese arma se sabía dónde estaba. De hace un mes y medio, la policía a la cual le robaron, investigó por sus propios medios dónde estaba esa arma. Hizo la denuncia. La fiscal ni la jueza aceptaron, dieron el sí para el allanamiento de ese arma. Ese arma estaba acá, en el barrio. No sé qué irá a pasar con el negocio, porque el dolor es muy grande en la familia. Es muy grande, no sé qué va a pasar acá. Este, pero, no sé, es un dolor. Dolor. Pasar por esto. Mañana a las 8 de la noche salimos de acá todos los vecinos. Todos. Queremos que estén todos. Acá, en el trayecto, acá a tribunales. Y la gente que nos puede esperar a la plaza. Allá estaremos, frente a tribunales. Bueno, el reclamo ya está hecho de los familiares y amigos de Ramiro Germán Barragán. Mañana a las 8 de la noche se manifestarán pidiendo justicia. La causa ya está encaminada. Escuchábamos en la primera parte del noticiero la palabra del fiscal Mauricio del Cero. De todas maneras, me parece que ninguna de las explicaciones, Daniela, Anabela, en este caso, se puedan comparar con lo que están viviendo sus amigos y sus familiares directos en este lugar. Reiteramos, a las 13 van a inhumar el cuerpo de Ramiro Germán Barragán en el cementerio local. Reiteramos, a las 13 de la noche.